Vamos a contarle qué es lo que pasaba en horas de la tarde. En este conflicto en Villa Fátima, la policía logró controlar a los cocaleros en menos de una hora. Evitaron que los movilizados se reagrupen y arremetan con dinamita en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen. Contrariamente a lo ocurrido en días pasados, cuando los cocaleros de la depoca del sector de Herminuta se concentraba para realizar una marcha, la que luego era dispersada por los policías y ellos se reagrupaban en puntos estratégicos para lanzar dinamita a diestra y siniestra, generando temor en los vecinos de Villa Fátima y Villa El Carmen. Esta vez los uniformados se desplegaron por esos puntos de reagrupación de los productores de coca, de manera que fueron neutralizados en menos de una hora. Tenemos ya un control mayor a los de los días anteriores. Yo ya he dicho mis mensajes, el conflicto tiene que terminar. La violencia no se va a imponer y es con una disciplina, con una organización, con una fuerza profesional entrenada y comandos que saben conducir tropas, que saben dirigir las operaciones. Este conflicto tiene que llegar a su final. Si bien se escucharon algunos dinamitazos que fueron respondidos por gases lacrimógenos, este intercambio duró muy poco, lo que dio paso a que la zona de Villa Fátima y de Villa El Carmen, después de varios días de su sobra y temor, puedan respirar más tranquilos. Sin embargo, un grupo de vecinos salió a protestar por la presencia policial, demandando que se retiren del lugar, exigencia que no fue escuchada por los efectivos, que continuaron en el trabajo de resguardar la seguridad de los ciudadanos, frente a la actitud beligerante de los productores de coca. Y eso es falso, lo que algunas veces han transmitido, indicando que algunos vecinos que se atribuyeron la representación de los demás, que no querían a la policía en el área. Es falso, la policía está aquí para garantizar y darle seguridad y confianza. Y así me lo han transmitido la mayoría de ellos. Por eso, la policía ya está en control operacional de esta área. Una granada de gas perdida ingresó al Hospital San Francisco de Asís de Villa El Carmen y generó pánico entre los doctores, enfermeras y pacientes. El Hospital San Francisco de Asís se ubica en el ingreso de la zona de Villa El Carmen. Es decir, que durante 10 días aguantaron dinamitazos y gases lacrimógenos, tanto pacientes como doctores y enfermeras. Con esta tensión nerviosa, se dedicaron a la labor de resguardar la salud de la gente, pero lamentablemente una granada de gas perdida ingresó al hall de este nosocomio y generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Por aquí ha entrado el gas, por donde saca tu línea, por ahí ha entrado y ha caído aquí. Y toditos las personas que estaban aquí en la parte administrativa, farmacia, estadística, enfermería, toditos se han gasificado. Y teníamos también pacientes aquí en emergencia y no podíamos respirar. Doctores, enfermeras, administrativos y pacientes salieron por la puerta trasera y quienes estaban en pisos altos se protegieron como pudieron. El portero de este hospital se dio modos para abrir puertas y ventanas y tras media hora el humo del gas se pudo disipar. Salí sin problema, pero se hemos asfixiado un poco, no podíamos respirar. No podíamos respirar, pero hemos abierto las puertas del otro lado para que circule el aire. Entonces ha logrado salir el humo y poco a poco ha ido bajando la humadera y hemos sido, ya hemos podido respirar. Tras el incidente, todo volvió a una relativa normalidad en espera de que el conflicto de los cocaleros cese y pueda desarrollarse un trabajo sin ningún temor. El presidente de ADEPCOCA, Arnold Alanis, convoca a los cocaleros de los yungas a una asamblea este lunes para lograr una solución al conflicto que ya se extendió por más de diez días. Sin embargo, nuevamente hacemos un llamado a la unidad y por lo tanto queremos hacer conocer a la prensa que el día lunes estamos convocando para el día lunes a una gran asamblea general de los socios de las tres provincias. Ustedes van a ver ahí la participación de todos, pero también queremos denunciar que están implementando el modus operandi del 2019 amenazándonos a nuestras familias con secuestrar y también con amenazar y hacer atentados contra nuestras viviendas. Hemos sostenido de uniones importantes, por eso les digo que muy pronto llegaremos a la unidad y daremos muy buenas noticias en el marco de la paz. El gobierno pide a los cocaleros aceptar la intervención del Tribunal Supremo Electoral para avalar las elecciones de la dirigencia de Adepcoca y solucionar el conflicto por su sede. Diga la supuesta y denuncia de injerencia gubernamental en el conflicto de la Asociación de Productores de Coca-Adepcoca en Villa Fátima, en La Paz. No hay una injerencia en cuanto hacia la presencia. En este momento nosotros podemos estar en cualquier espacio público o privado y eso no es una injerencia. La injerencia es cuando existen intenciones para generar mayores tensiones. Nosotros queremos dar legalidad a todo lo que corresponde. En ese marco, según el viceministro del régimen interior, la solución del conflicto que ingresa a su décimo día no pasa por la renuncia del dirigente Arnold Alar, sino porque el Tribunal Supremo Electoral intervenga o avale las elecciones sindicales que eligieron a la nueva dirigencia cocalera yunqueña. Es necesario que de verdad no se genere mayor incitación a que la violencia en este momento se descontrole. Hay participación también de transportistas, de vecinos. Esperemos que no se una todo lo que es un efecto partidario de autoridades, de organizaciones políticas. Y en función de eso, vamos a tener la máxima predisposición para llenar un buen camino de diálogo. Vamos a continuar instando al diálogo y ojalá también tengan predisposición la atomización de dirigencia en este momento de Adepcoca. Se ha atomizado la dirigencia. Es imperativo que esto sea reconducido y en función de eso, nuestra máxima predisposición como Ministerio de Gobierno. Negativa que surgió por la denuncia de la carencia del registro oficial de votos de los municipios y provincias de la zona de Los Yungas.